Hola, soy Wendy Elvira. Bienvenidos a clase de pronunciación. En esta clase vamos a aprender la entonación de las preguntas parciales. ¿Qué es una pregunta? Es la frase que decimos cuando queremos saber algo. Existen dos tipos de preguntas según la información que queramos saber, las totales y las parciales. Ahora vamos a ver las parciales. Las preguntas parciales son las que empiezan por quién, qué, cuál, cuánto, cómo, dónde, cuándo, por qué o para qué. La respuesta que esperamos es una pequeña porción de frase. Por ejemplo, si preguntas ¿dónde te compraste esa camiseta? Esperaríamos como respuesta algo como la compré en un centro comercial o en un centro comercial. ¿Y cómo se hacen? Si repito la pregunta de antes, ¿dónde te compraste esa camiseta? El tono es alto, o sea, agudo, hasta la última tónica del enunciado y después baja. Si además de esto quiero marcar sorpresa o incredulidad, cambiaré la melodía. Vamos a ver un ejemplo de pregunta parcial de sorpresa. Imagínate, estás en un pueblo de Erasmus y una amiga te explica que no hay centros comerciales en 50 kilómetros. Le dirías algo como ¿y dónde os compráis la ropa? Esa entonación marca que está sorprendido. En vez de hacer toda la pregunta alta, el tono sube en la última tónica. Además, seguramente abrirá más los ojos y levantarás las cejas. Ahora tu amiga te pide ir de compras y dices que no y ella te suplica ¿por qué no vienes? En esta pregunta todo se concentra en la última sílaba. Esa sílaba es más larga y tiene una subida y bajada del tono. Después de esa entonación se convence cualquiera, así que decides acompañarla. Y como no te acuerdas de para qué quería ir al centro, le dices ¿qué dijiste que querías comprar? Y ahora la pregunta será ascendente. Así que ya sabes, si en español haces todas las preguntas ascendentes parecerá que tienes muy poca memoria. A veces con las preguntas también podemos dar órdenes como ¿por qué no te callas? y le ponemos un final descendente. Pero cuidado porque hacer una pregunta así es bastante mal educado. En este vídeo hemos visto cómo hacer preguntas parciales en español. Si quieres aprender más cosas sobre la entonación del español, echa un vistazo al resto de los vídeos. ¡Hasta pronto!